Voy a voltar con mi orquesta, con la hojita por sabor, te soñaremos con mi entusiasmo y de corazón ya doy. Voy a voltar con mi orquesta, con la hojita por sabor, te soñaremos con mi orquesta. Voy a voltar con mi orquesta, con la hojita por sabor, te soñaremos con mi orquesta, con la hojita por sabor, te soñaremos con mi orquesta. Voy a voltar con mi orquesta, con la hojita por sabor, te soñaremos con mi orquesta. Voy a voltar con mi orquesta, con la hojita por sabor, te soñaremos con mi orquesta, con la hojita por sabor, te soñaremos con mi orquesta. Voy a voltar con mi orquesta, con la hojita por sabor, te soñaremos con mi orquesta, con la hojita por sabor, te soñaremos con mi orquesta. Voy a voltar con mi orquesta, con la hojita por sabor, te soñaremos con mi orquesta. Voy a voltar con mi orquesta, con la hojita por sabor, te soñaremos con mi orquesta. Voy a voltar con mi orquesta. Voy a voltar con mi orquesta.